Pensamientos cristianos. Betel y Peniel por Andrew Murray. Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Un niño puede pedir pan a su padre. Un hijo adulto conversa con él acerca de todos los intereses de su negocio y acerca de sus propósitos futuros. Un débil hijo de Dios ora solamente por sí mismo, pero un adulto en Cristo entiende cómo consultar con Dios acerca de lo que tiene que suceder en el reino. Que tu lista de oración tenga los nombres de aquellos por los que oras. Tu ministro y todos los demás ministros, y todos los asuntos misioneros con los que estás conectado. Así tu cuarto de oración se convertirá en una maravilla de la bondad de Dios y en una fuente de gran gozo. Será el lugar más bendito de la tierra, es decir mucho, pero es la simple verdad. Dios lo convertirá en un Betel, en el que los ángeles se ascienden y descienden, y donde clamarás, el Señor será mi Dios. También lo convertirá en un Peniel, donde verás el rostro de Dios como un príncipe de Dios, como alguien que luchó con el ángel y venció. Traducido de un texto por Andrew Murray. El Señor les bendiga.